Música Última hora, bienvenidos a tu canal Chisme Express TV Dale manita arriba y suscríbete que diariamente tenemos contenido exclusivo para ti Última hora, revelan como quedó José Manuel Zamacona después de partir Me, por fin han revelado la verdad, hace algunos días se fue el gran cantante y fundador del grupo dos Yonis Ya no aguantó, debido a complicaciones que tuvo del COVID Después de esto, ahora el vocalista que ya falleció revelaron en los medios de información lo que pudiera haber sucedido No puede ser, tienes que sobreponerte Después de que él se fue, muy rápido revelaron fotografías y videos de cómo pudo haber quedado cuando falleció Por favor papá, no te vayas, fuiste un buen hombre Fue lo que dijo su hijo José Manuel Zamacona Junior al ver a su papá partir Hace algunos meses José Manuel Zamacona se había contagiado de COVID Sin embargo, él ya tenía la vacuna, pero ya tenía las secuelas de esta terrible enfermedad Por lo que los pulmones, principalmente el izquierdo, ya se encontraba en las últimas y ya no podía estar mejor Pues en realidad, no podía usarlo, no podía respirar Sin embargo, muestran detalles y videos de lo que pudo haber sucedido cuando José Manuel Zamacona falleció Y ya no aguantó Fue lo que revelaron los medios de comunicación y de espectáculos a través de las redes sociales Y cómo José Manuel Zamacona ya no podía más Se tuvo que perder la verdad, esto comentaron Ya no aguanto más, por favor, ayúdenme Reveló ante los medios de comunicación Esto es mucho para mí, no sé si yo pudiera lidiar con todo esto La verdad, no puede ser Ayúdenme por favor, revelaron ante los medios José Manuel Zamacona era el líder del grupo de los Yonix y tenía grandes temas de gran éxito Mas sin embargo, todo fue a la luz, dando a reducir lo que estaba pasando Por favor, papá, eres un gran hombre, no quiero que te vayas Los videos, autopsia y todo lo que han revelado está conmocionando a todo el país Y así se darán cuenta de lo que está pasando Sin embargo, nosotros tenemos aquí lo último en noticias Y te pedimos el apoyo a nuestro canal Chisme Express TV Que ya diariamente estamos subiendo Suscríbete y dale manita arriba Me ayudaría mucho a subir más videos para ti Opina Que es lo que piensas después del fallecimiento de José Manuel Zamacona Se fue muy joven, a los 69 años de edad Y le deja a su hijo el legado y la gran herencia Para que siga con el talento y el grupo los Yonix Ya que en los años 80 siempre nos cautivó José Manuel Con su gran voz y música romántica cautivando al mundo entero Por favor, descansa papá Revelaron ante los medios momento exacto el video Cuando él ya no estuvo aquí Así fue lo que sucedió José Manuel Zamacona se fue hace algunos días El público y los fans de México así lo despiden Y le dan el último adiós Después del inesperado tienes que salir adelante Por favor papá Descansa Y hasta siempre Le comentaron sus hijos En las redes sociales Te estás perdiendo de nuestro nuevo canal Chisme Express TV Gracias por suscribirte Cada vez somos más en el canal Estas son las noticias Eric Rubín le es infiel a Andrea Legarreta con su amiga Revelan carta póstuma de Eduardo Capetillo Antes de partir Fuiste buen hombre Frida Sofía Felicita a su papá En este el día del padre Gracias por todo papá Por ser el mejor Suscríbete a tu canal Chisme Express TV Yadira Carrillo Va a comprar ropa en el tianguis Solo para esto me alcanzan Las mejores noticias Sin censura Solo aquí en tu canal favorito Por favor suscríbete Presiona la campanita Ya que es gratis Aquí en tu canal Chisme Express TV Gracias por apoyarnos ¡Suscríbete a tu canal! ¡Suscríbete a tu canal! ¡Incrita a tu canal! En el video